Principios de la enseñanza Importancia de la introducción Lo que hemos aprendido anteriormente es que la primera parte de una lección es la introducción y que se necesita una quinta parte del tiempo de la lección. En esta lección, el señor Pepa aprende sobre la introducción. Él aprenderá sobre el qué, el por qué y el cómo. En primer lugar, aprenderán sobre el qué y el por qué. El qué es la introducción. El por qué es cómo proporcionar el enfoque y la dirección para la lección. En la introducción, se inició su lección en el camino correcto al proporcionar el enfoque y la dirección. ¡Gracias! 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 Cómo crear el enfoque y la dirección de tu lección es haciendo tres cosas. Captar el interés, preparar estudiantes y compartir metas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!